Primera línea de la invención número 2, con la mano derecha, tonalidad de Do menor, en la albadura, Si bemol, Bi bemol, La bemol, la escala de Do menor, primero hace un tema, la primera línea que lo contesta en la segunda línea lo contesta la mano izquierda. Forma de estudiar, muy lento. Serviendo las notas, la escala, son todas las notas de la escala de Do menor, todas las notas son de la escala de Do menor. Hacerla muchas veces la escala, y luego se fija uno, hay un trino, y hay un Si que es natural. Primera línea. Primera línea. ¡Gracias!